Bueno, este es el puente viejo de la ruta 14 Miren lo que es, un espectáculo Y miren allá el cardumen de sábado que hay, loco, impresionante Por este motivo me gusta venir acá Bueno, voy a tomar unos buenos mates acá, tranquilo En el medio de la nada Buenas gente, bienvenido a otro video del canal Hoy tenía muchas ganas de ir a caminar, así que Me vine a este lugarcito Monumento justo a José de Uquiza Miren lo que son esos pinos Los años que tienen ahí Así que bueno, hoy ando acompañado de Ema Salud a la cámara Ema Así que bueno, allá adentro hay un sendero El año pasado vine y lo hice Más o menos lo iba haciendo como dos veces Pero bueno, tenía ganas de ir a caminar Como les dije antes Y bueno, acá estoy Así que vamos a ver qué podemos contar de interesante Antes de comenzar con la caminata voy a visitar aquella virgen Esa clase de gruta es muy común acá dentro del río Ahí la pueden ver Por lo visto alguien vine y la pintó porque la última vez que vine No estaba así Si agarramos este caminito vamos derecho ahí abajo del puente Que más adelante se lo voy a mostrar La verdad que es un lindo lugar para venir un fin de semana Y pasar un rato la tarde ahí Así que bueno, esta es la bajadita Ahí Y el puente El puente que está allá Es el antiguo puente de la ruta 14 Y allá viene un perro Así que lo voy a tener que Levantar la Ema Y bueno, vamos a bajar por acá A ver Ema Venga esa perra Bueno, este es el puente viejo De la ruta 14 Miren lo que es Un espectáculo Y por ahí pasa el arroyo Urquiza O Manza Tortugaya Y miren allá la playa Así que bueno, este es un lindo lugar Bueno, les voy a mostrar un poquito lo que es La playa de este lugar Hola Miren lo que es eso Un espectáculo La última vez que anduve por acá Estaban los caminos marcados Pero ahora me parece que se borraron Miren ahí El agua bien Transparente Lástima, ya no va a que dejar al mugre Pero bueno Siempre Siempre pasa eso cuando En un lugar empieza a venir mucha gente Siempre hay algunos que En vez de llevarse la basura La dejan tirada Pensando que se van a juntar solas Bueno, estábamos buscando el camino ahí con Ema Y lo encontramos acá Así que lo vamos a seguir A ver que no Que nos podemos contar Interesante Y miren allá el cardumen De sábado lo que hay Lo que es impresionante No sé si la cámara lo puede captar Pero Pero en aseo Como 60 sábados debe haber espacio Son chiquitos pero bueno Es una buena señal que se están reproduciendo Y bueno, acá empiezan los senderos Miren lo que he visto Por este motivo me gusta venir acá No se imaginan el aire fresco Que corre por acá Miren lo que es un espectáculo Y siempre acompañado Del arroyo Urquiza Algún día voy a tener que venir a A pescar acá Nosotros fuimos a pescar una vez Pero hace mucho Al puente de la vía Que si seguimos acá derecho Nos encontramos con ese puente Pero son varios kilómetros Y Qué sé yo Se sacamos algo Se pescó algo Se podría decir Pero esta parte No No vinimos nunca Lo que estoy viendo allá Es una tortuga Si hay tortuga Es una mala señal Por lo general Las tortugas se comen Todo Así que bueno Tengo un dato que den cuenta Miren lo que está Miren lo que está Partecita Bueno la última vez que vine Había muchos más árboles Ahora como ustedes pueden ver Hay bastantes caídos Que bueno Se van cayendo Por los temporales Que va habiendo acá En este río Bueno acá podemos apreciar La selva en galería Esto si mal no tengo entendido Solamente se encuentra acá En este río Y miren lo que he visto Miren qué Pedazos de árboles Loco Impresionante La verdad que el paisaje A la última vez que vine Está recambiado No sé si para bien o para mal Pero Pero está muy cambiado Esta partecita está espectacular Para acampar Ahí tengo la playada esa Tengo el arroyito ahí cerca Y acá podría ponerla La carpa Hace el fuego Así que bueno Si Si quieren que venga A acampar A algunos lugares Dejen un comentario Y apoyen ahí Con un me gusta Y lo voy a empezar a hacer Bueno gente Acá se me complicó El paso Está todo lleno De árboles así caído Como ustedes pueden ver ahí Allá también Así que voy a intentar Mandarme por ahí A ver si puedo Si puedo pasar Bueno al final Pudimos pasar Ese pedacito Nomás que estaba complicado Mira ahí está lleno de árboles Y acá Hicieron fuego Por lo visto Bueno la última vez que vine acá Había un banquito Y bueno Por lo visto No sé si habrán venido A pescar O capaz De ser en supervivencia Pero este lugarcito Está bueno Para quedarse Y hasta acá llegué Así que Vamos a ver Si podemos ir Un poquito más adelante Qué pedazo de árbol O sea Esta parte Va a ser nueva Para nosotros Así que Vamos a ver Qué podemos encontrar Miren como quedó la mochila Toda sucia De la rama que me enganché Ahí está el EMA El EMA Y nada Voy a buscar Una batería Y si la voy a cambiar A la cámara Porque ya Están las últimas Y vamos a ir Con el recorrido Todo esto Va a ser nuevo Para nosotros Porque Como les dije antes Hasta esta parte No llegué Así que Vamos a seguir Un poquito más A ver Qué podemos encontrar De interesante Bueno gente Tengo un problema EMA se cansó No quiere seguir Así que Tocará meterla En la mochila Y le di a ti Que llora ahí Así que bueno No se imaginan Lo que pesa Esta perra Pero bueno Ahí va Una vez más Se lo vuelve la cámara Lo bueno Que queda ahí La perra La estoy acostumbrando Así que La saco A pasear Por ahí Y después Cuando se cansa La llevo Con la mochila Lo único malo Es Por ahí Las ramas Pero bueno Espero que esté limpio Acá el caminito Así la puedo llevar Tranquila Porque por ahí La puedo enganchar Con Con una rama Algo Acá le sigo Mandando duro A la caminata De buscar Un buen lugarcito Trajo un mate Ahí para hacer Así que Me viene en cuenta En un buen lugarcito Me siento A tomar los mates Y además Tatiquita Y Y ya de paso Descanso Yo y descanso Ahí más también Que va muy cómodo Ahí arriba No sé si se ve Pero bueno Ahí está Así que bueno Vamos a buscar Alguna playada O algún lugarcito Por acá adentro Que esté medio Cómodo Y limpio Y vamos a mantener Un rato Y descansar Mira lo que es Este caño Acá ¿Qué hace un caño? Que alguien Me diga Y ahí tiene agua Re podría Capaz que había Alguna arrocera Algo de eso ¿Quién sabe? Me sacaban agua Ahí Miren ahí El contraste Los árboles Este Este es Mascarito Es Guayabo Y aquel No sé El nombre específico Cómo se llama Sé que el conjunto Se llama Cernanería Pero en sí El árbol No sé cómo se llama Una duda que tengo Por ahí Si alguno sal Puede dejar un comentario Y nada Acá seguimos Explorando este lugar Por ahora Se puede caminar bien El caminito sigue acá No sé si el camino De 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 las vacas O capaz que se hizo algún evento acá Por eso está el camino Y la Emma se quiere Salir de acá De la mochila Emma Quédate que está Vamos a ir un poquito más adelante A ver Estoy viendo una playa Allá Así que capaz que pase el tejido Y vaya a ver que Que hay ahí A ver si hay un buen lugarcito Acá encontré un lugarcito Para bajar Impresionante la cantidad De tortugas Que hay Miren ahí Así que vamos a agarrar por acá Y vamos a bajar allá Así que bueno Este es un buen lugar Para pasar un rato Bueno, voy a tomar unos buenos mates acá Tranquilo En el medio de nada Con este silencio Y bueno Ahí la La T.E.M. La dejé ahí cerca del Del arroyo A ver si puede tomar agua Porque la verdad que no No sé por qué no toma agua Así que bueno Voy a matear acá Tranqui Y después así Y después así con la camioneta La verdad que está hermoso tu lugar Estamos descansando acá con Ema Así que en breve vamos a partir Porque ya son como las 5 de la tarde Más o menos Y la verdad que Ema se cansó bastante Así que Vamos a tener que volver en breve Bueno, mientras tanto vamos a ir disfrutando de lo que es este lugar Recién estaba saltando Ahí uno Unos peces No sé qué serían Pero Hay movimiento Miren las barrugas que tiene este árbol Impresionante Impresionante Si alguno sabe por qué se forma Si tendrá algún parásito O si será que se lastima el árbol ahí Y le crecen esta Esta verruga Pero miren lo que es Te impresiona Bueno gente Yo terminé de tomar mate Así que bueno Es la hora de retomar Acá ya guardé la Ema En la mochila Le voy a llevar ahí Ahí queda quietita Ella no tiene problema Y nada Fue una camioneta corta Más que nada Para distraerse un ratito Así que bueno Espero que les haya gustado el video Espero que apoyen con un me gusta Y nada Que se suscriban al canal Que comenten Que eso me ayuda un montón Para seguir haciendo estas cosas Tengo hoy unos videos Que grabé Hace como un año Andando en bicis Y esas cosas Que capaz que los voy a ir editando Y los voy a ir publicando A poquito Así que bueno Nos vemos la próxima Y ya estáis